Señor Presidente, soy un padre de familia que vino a buscar un mejor futuro a este país. Creo como usted que la familia es la base y el entendimiento para un mejor futuro en la sociedad. Acudimos a su llamado de cerrar filas ante esta situación que estamos pasando. Creemos y tenemos una convicción de que unidos de una forma pacífica vamos a salir de esta situación. Creemos que México es fuerte por su cultura, por la gente y a través de los años lo hemos demostrado. Una vez más México saldrá adelante con usted, señor Presidente. Señor Presidente, estamos con México. ¡Viva México!